Música Desde que Sri Chaitanya abandonó su hogar, desde que Sri Satchimata gradualmente se había sumergido cada vez más en un océano de dicha. Sri Satchimata gradually has been immersed in an ocean of bliss, en la dicha espiritual del Krishna Prima. In the spiritual bliss of Krishna Prima. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo inconsciente de la situación externa. Decía cosas que parecían no tener una relevancia inmediata. Y a menudo parecía estar escuchando a alguien que nadie más podía ver. Cuando Satchimata se encontraba con alguien, ella preguntaba, Por favor, cuéntame noticias de Mathura. Por favor, cuéntame noticias de Brindavan. ¿Cómo les va a Krishna y a Balaram en Mathura? ¿Continúa ese demoníaco y pecaminoso Kamsa con sus tiránicas actividades? ¿Y ese ladrón Akrura que robó mi Rama y Krishna? ¿Y ese ladrón Akrura que robó mi Rama y mi Krishna? De hecho, he oído que ese demonío Kamsa ha muerto. Y Ugrasena ha sido coronado como nuevo rey. Y Ugrasena ha sido coronado como nuevo rey. A veces Satchimata gritaba, A veces Satchimata gritaba, ¡Rama, Krishna! Ir rápidamente a ordeñar las vacas. Luego iré a vender la leche al mercado. Luego iré a vender la leche al mercado. A veces la veía corriendo absorta en profundos pensamientos. A veces la veía corriendo absorta en profundos pensamientos. Con los brazos extendidos hacia adelante diciendo, ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Ahí va el ladrón de mantequilla! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Ahí va el ladrón de mantequilla! A ver si hoy eres capaz de escaparte. Let's see if today you're able to run away from me. Yo hoy te cogeré y te ataré. I will catch you and tie you up. Otras veces, ella veía a otra mujer manifestarse ante ella. y le decía, ¡Venga! ¡Vamos al Yamuna a tomar un baño! ¡Vamos! ¡Vamos al Yamuna y dices bye! Muchas veces, ella parecía estar esperando penosamente sus ojos derramando infinitos torrentes de lágrimas. de tal manera que incluso derretía los corazones más duros. In this way, she would melt the hardest hearts. A veces, Sri Krishna aparecía en su meditación. Sometimes Sri Krishna would appear in her meditación. Y ella reía carcajadas. And she would laugh loudly. Durante horas. For hours and hours. Mostrando inexplicable alegría. Luego, repentinamente, se desvanecía. Y permanecía inconsciente. Durante varias horas. De forma que el mundo externo cesaba de existir para ella. Otro sorprendente síntoma era que cuando ella comenzaba a temblar era como si alguien estuviera repetidamente levantándola en el aire y luego arrojándola nuevamente al suelo. Nadie aparte de Sachimata podía exhibir semejante sentimiento semejante sentimiento extático de Krishna Prem semejante sentimiento extático semejante sentimiento extático de Krishna Prem Sri Chaitanya era verdaderamente la ilimitada fuente de amor por Dios Sri Chaitanya era el ilimitado de amor por Dios. Él también ha infundido en Sachimata esa misma potencia espiritual de amor por Krishna Por tanto, ¿quién puede describir completamente las diferentes transformaciones extáticas de Sachimata? Día y noche estaba completamente inmersa en un océano de dicha devocional Sin perder ni un momento todas sus actividades eran de servicio devocional a Sri Krishna Ocasionalmente, cuando su conciencia volvía a la realidad externa ella realizaba adoraciones a su deidad de Sri Vishnu para se realiza el mensajero de Shantipur Casualmente, el mensajero de Shantipur llegó cuando Sanchi Mata Cuando ella estaba ocupada en la adoración a su deidad El mensajero dijo Strigora Sundara ha llegado a Shantipur Ven Satchimata Vayamos enseguida a verle Esta noticia conmovió profundamente a Satchimata Dejándola en un estado de abrumadora y plácida dicha Se sintió indescriptiblemente feliz La noticia se extendió rápidamente y los devotos se llenaron de júbilo Gangadas Pandit, Murari Gupta y todos los otros amados devotos del Señor Acompañaron inmediatamente a Satchimata hacia Shantipur Cuando Satchimata y los devotos llegaron a Shantipur Sri Krishna Chaitanya lo supo inmediatamente El Señor fue corriendo a encontrarse con su madre Cuando la vio desde distancia Se postró en el suelo como una vara Ofreciéndole reverencia Cantando muchos versos La circunvaló Varias veces ofreciendo Repetidos Dandabat El oro de la siguiente forma Tú eres la madre universal La personificación de la devoción pura Trascendental a toda la embriagadora realidad material Y solamente por tu gentil mirada Las entidades vivientes pueden desarrollar amor Y apego por el Señor Supremo Sri Krishna Tú eres la personificación del servicio devocional al Señor Supremo Y tienes la potencia de satisfacer el deseo de todo el mundo De hecho Tú eres Ganga Devi Madre Devaki Yashoda Devahuti Prisni Anusuya Kausalia Yaditi Todas ellas han emanado de ti Y finalmente confluyen en ti Tú moras en los corazones de todo el mundo ¿Quién puede describir tus glorias trascendentales? De esta manera El Señor recitó elogios Cayendo al suelo por la dicha Ofreciendo sus amorosas reverencias ¿Quién sino Krishna mismo puede exhibir tan elevados niveles de devoción a su padre, a su madre, gurú y todos sus superiores? Cuando él ofrecía reverencias y recitaba oraciones Cuando él ofrecía reverencias y recitaba oraciones, su cuerpo entero se bañaba en lágrimas extáticas Al ver a su hijo por primera vez Después de tan largo intervalo de tiempo Sri Sachi Mata Quedó paralizada Debido a la dicha extática El Señor continuaba con gran exaltación Cualquier devoción que yo tenga por Sri Krishna Es solamente debida a tu gracia Todos los millones de servientes del Señor Que hayan tenido La más ligera relación Contigo son tan queridos para mí como mi propia vida Cualquiera que simplemente te recuerde Se volverá libre de toda la atadura material Ganga Devi y Tulasi Son famosas por purificar cualquier cosa Con simplemente tocarla Pero incluso ellas son altamente privilegiadas Por tener tu asociación Has empleado mucho tiempo, energía y amor para criarme Desde mi nacimiento Tu afecto me ha protegido En cada paso de mi vida Nunca seré capaz de compensarte Esta incalculable deuda de amor Solamente tus maravillosas cualidades Pueden amortiguar el peso de esta deuda El Señor sintió una especial satisfacción Al glorificar a su madre Y al escuchar al Señor Los devotos Que experimentaron una profunda dicha trascendental Trachimata Trachimata O ahí como es más popularmente conocida Sabía que su hijo era Narayan El Señor supremo encarnado en la tierra Y por tanto comprendió que él podía decir cualquier cosa que deseara Trachimata Trachimata dijo ¿Quién puede comprender sus palabras? Ahora, la madera en el océano es arrastrada por las olas Sin tener control sobre su dirección Similarmente, sin voluntad Las entidades vivientes de este océano material Están siendo arrastradas por las olas de tu potencia y usoria Mi querido hijo Solamente puedo decir Que cualquier cosa que tú hagas Es por el bienestar de todos Veo que me alabas Y me ofreces reverencias Pero yo solamente sé Que tú eres independiente Por tanto, tú puedes actuar como desees Los devotos agradecieron entusiastamente Las palabras de Sachimata ¿Quién puede glorificar la magnitud de la devoción De madre ahí Por el Señor Supremo El Señor Gorazundar La suprema personalidad de Dios Apareció de su glorioso vientre Incluso si alguien pronuncia El nombre ahí Sin comprensión adecuada de su significado espiritual Aún así, por la potencia trascendental de la palabra Será aliviado de todo sufrimiento El corazón de Sachimata Estaba lleno De inmensa satisfacción Al ver a su hijo Los devotos eran arrastrados por las mareas del éxtasis Describir completamente La alegría que impregnó la reunión Es imposible para un insignificante mortal Al ver la satisfacción de madre Sachi Nityananda se inundó de dicha A Deitacharya Mientras tanto recitaba oraciones A Devaki Devi Y ofrecía repetidas reverencias a Sachimata Todos los devotos como Haridas Murari Sri Garva Narayan Jagadish Kopinath Y otros Se sintieron afectados por la intensa dicha de ella Cualquiera que lee y escuche estas narraciones Expatica se enriquece con la joya de amor por Krishna No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dejo, thank you very much for this beautiful drama si quieren saber más acerca de los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu está este libro que muestra si quieren saber cómo termina este pasatiempo es Chaitanya Bhagavata de Brindabandas Takwar me llama el Avatán Narayan Brindabandas Takwar Kili Brindabandas Takwar Kili Kili Thank you, thank you todos los árboles se están convirtiendo en árboles de mango Shantipur es así, pero todos los árboles son mangoes en Shantipur muy bien, muy bien me gusta mucho este drama porque es exactamente lo que sigue Shastra me encanta este drama porque está siguiendo el Shastra específicamente y todos los detalles están aquí descritos a veces si un devotee hace un drama pero si no son muy expertos entonces el Rasa no es perfecto pero si sigues la Escritura exactamente, entonces no puedes ir mal a veces cuando los devotos hacen un drama pero no siguen al pie de la letra los detalles pues no va perfectamente pero aquí se ha seguido todo perfectamente so we are very grateful to the Messenger who went to Satimata and also to the Spurky of Krishna and of course to the Incarnation of Nishonamiya Satimaya and of course to all merciful Tijetani Mahaprabhu thank you very very much so now again we'll remember the separation of Madre Yasoda and the Bridge Basis by hearing the guitar of Ratatra The Ratatra began today in Jagannath Puri but usually in one day the Ratkat cannot make it all the way to the Gunditja temple so the Ratatra will be continuing also tomorrow with the Ratkat before Lord Jagannath arrives so we'll celebrate with the Ratkat tomorrow because it's better now that you hear the guitar of the deep meaning of Ratatra and then with the feelings of that guitar tomorrow we can perform the Ratatra and we'll see the reviews for the Rhinos thanks so much for being here